Hola amigos de fanáticos y de YouTube Soy su amigo Alien o Samuel 6233 como me conocen en YouTube y en el fanáticos Alienware 6233 en el chat Bueno, el día de hoy les voy a traer una aplicación de SIDIA que está realmente muy buena para hacer bromas a los amigos, a los familiares lo que ustedes deseen esta aplicación, el video solamente es para que vean como funciona el subfuncionamiento el icono es este, vamos a entrar ahí la aplicación lo que hace es que ustedes pueden con el dedo hacer como que la pantalla de nuestro iPod o iPhone se está rompiendo también puede hacer que los agujeros sean más grandes o como una llama que lo pasa sobre encima de los iconos y se borran todos los iconos pueden poner su propia imagen o la que trae por default como ustedes deseen yo voy a seleccionar una imagen que yo tengo que es la del tema bien, una vez seleccionada puedo coger de las tres opciones que me dan ahí voy a seleccionar la primera me va a salir un mensaje diciendo del software y una cosa ahí ustedes lo ignoran, eso no es importante solamente presionan OK y ahora les va a salir la imagen que ustedes seleccionaron en mi caso este es mi tema entonces si ustedes le dan déjenme subir el volumen si ustedes le dan a la pantalla verán como se va a romper como si se hubiera roto de verdad como pueden ver se rompió mi pantalla bueno, si deseen regresar hacia atrás si notan ver aquí en la esquinita hay como como si fuera una una señal de iPhone ustedes le dan en la esquinita y le va a mandar a la página principal de la aplicación ahora si quieren ahora seleccionamos el segundo y aquí lo que va a hacer es que los huecos lo va a hacer más más grande como pueden ver ahí volvemos a seleccionar el home ahí en la esquinita de arriba y seleccionamos la tercera que es flama y pasamos el dedo así y como se está quemando nuestro lo visto en la pantalla de nuestro iPhone como pueden ver bueno, esta aplicación es solamente eso y se descarga de sidia o también lo pueden instalar vía CCH manualmente bueno amigos y de YouTube eso es todo por hoy y recuerden visitar mi canal y suscribirse si les gusta saludos bueno bueno